Un hombre que desde hace 30 años pregona ideas que hoy muchos empiezan a descubrir. Un hombre al que todos reconocen sus aciertos, su inteligencia, su perseverancia, su coherencia, su valentía política, su visión de futuro. Un hombre que nunca mintió y siempre se desempeñó con honestidad. Ese hombre es Álvaro Alzogaray. Votemos por una revolución en paz total y definitiva.